Nuevo escándalo de la ministra de Minas, Energía y, lo que a ella le gusta, decrecimiento. Y en esta ocasión, evidentemente sabemos que no conoce de Economía, no conoce de Minas, no conoce de Energía, pero además tampoco conoce de la Ley Quinta del Congreso. ...de los recursos estratégicos, mineros, petroleros y de gas, y el acceso y costo... No, simplemente, señora ministra, proceda a su intervención. Hay que tener, digamos, cuidado para no dar la impresión de estar leyendo. Está prohibido por la Ley Quinta, pero pues continúe su intervención. Vale, no sabía, entonces voy a simplemente guiarme. Tenemos entonces también... Prosigue a seguir leyendo, ¿no? Esta, nuestra intervención no es solo sobre servicios públicos, sino también sobre combustibles fósiles, eso por nombrar algunas de las áreas... Evidentemente, bueno, le dieron un libreto a una ministra de Minas y Energía, que es filósofa, que está allí porque es cuota de Francia Márquez, ya que la mano derecha, el padre de la señora Vélez, era muy cercano a Francia Márquez. Entonces, ella en un principio iba a estar en la cartera de Minciencia, finalmente no se dio, pero ¿se acuerdan de la cartilla horrenda de Minciencia, donde llamaban a deconstruir la ciencia logocéntrica, hegemónica, patriarcal y capitalista? Ella es parte de aquellos que escribieron esa barrabasada. Pero acabamos también con el presidente de la Cámara, David Racero, quien nos dice que hay que tener paciencia, porque ella está en las prácticas, en el año de aprendizaje, válgame Dios, millones de pesos que les estamos pagando para que ella venga en el año de aprendizaje. Es decir, es corrupción que ella, aún sabiendo que no conoce el tema, que no tiene los conocimientos técnicos y prácticos para una cartera, repito, tan especializada y tan importante porque define la soberanía nacional, la soberanía energética, los recursos de inversión social que provienen del gas y el petróleo, pues venga y diga, no, es que no sé o estoy aprendiendo. Sin lugar a dudas, la ministra debe corregir sus salidas en los medios. Tal vez por tener este alto cargo por primera vez, sin lugar a dudas, tendrá que corregir como ella misma lo manifestaba. Ella ha pedido disculpas públicas y está en proceso de aprendizaje. Imagínense, en proceso de aprendizaje le estamos pagando el aprendizaje a la ministra de Minas. Lo que le pedimos a la ministra es acelerarles el proceso de aprendizaje, especialmente cuando va a hacer los anuncios ante la opinión pública, pero confiamos en las capacidades de la ministra, los criterios que utilizó, que tuvo presente el presidente Gustavo Petro para nombrarla. Que acelere el aprendizaje. Bueno, Dios mío, pero en manos de esta gente quedamos, es un circo. ¿Quieren que les diga algo? Esto no es lo peor de todo, no es lo peor de todo. Lo peor de todo es lo que se viene y de lo que no se ha hablado mucho en Colombia detrás de todo esto. Y es que la ministra de Minas y Energía, la filósofa, cambió los requisitos para cargos clave. Y ahora no se exige tener estudios en la materia. Es decir, antropólogos, teólogos, licenciados en literatura, podrán trabajar en el ministerio de Minas y Energía. Por Dios, ¿dónde va a parar el país? Pues sí, como lo oyen, se hicieron profundas modificaciones al manual de funciones y competencias laborales de la cartera, ocho días después de su posesión, aunque se habían hecho unos cambios previos para que una filósofa entrara a dirigir algo de la materia de minas, de energía, de petróleos, sin tener, por supuesto, ningún conocimiento en el tema, más allá de un activismo ambientalista en las comunidades. En todo caso, pues se modificaron estos requisitos para 31 perfiles de funcionarios. Es decir, lo que esta gente quería montar con el Ministerio de la Igualdad, que era darle trabajo a toda la maquinaria que le hizo campaña política, pues como ese ministerio se demorará al menos un año, van a meter toda esa gente al Ministerio de Minas, a la cartera de minas, la más importante del país. La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, por ejemplo, que es de grado 21 y con remuneración de más de 8 millones de pesos, se ajustó y no se requiere ningún estudio específico en la materia para trabajar allí. Con los cambios de la ministra se puede aspirar con un título en las siguientes áreas. Administración, Antropología, Artes Liberales, Arquitectura, Biología, Microbiología, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho, Diseño, Economía, Filosofía, Teología, Geología, Programas de Ciencias Naturales, Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Psicología, Trabajo Social o Sociología. Y esos cambios también aplicaron para los cargos de asesores del despacho de la ministra, admitiendo carreras poco relacionadas con la cartera de minas y energía. Incluso para asesores grado 18, que ganan más de casi 12 millones de pesos, aplican quienes hayan estudiado bibliotecología o ingeniería de alimentos. Para asesores de grado 16, con remuneración de casi 10 millones de pesos, se toman en cuenta licenciados en literatura o en artes. No se entiende, pero bueno, en total han sido 31 cambios en los perfiles requeridos por el ministerio. Por supuesto, esto va muy en su línea con el fin de decrecer la economía de Colombia, ¿no? Es decir, no solo nos quedaremos esperando a que Estados Unidos, Rusia y China decrezcan, los que vamos a decrecer nosotros sin explorar, sin explotar, con un aumento en los precios del petróleo y el gas y comprando la Venezuela, porque así lo van a justificar a pesar de que tenemos todo para no necesitarlo. Bueno, nos quedaremos esperando que los países desarrollados lo hagan. Así que el decrecimiento para nosotros y el enriquecimiento para ellos. Pero escuchémoslo también en la FM, en palabras de una de las periodistas más importantes del país, Darcy Quinn. Artistas, filósofos y hasta teólogos podrán trabajar en el Ministerio de Minas. Desastre para Colombia. Escuchen. Bueno, doña Darcy, el Ministerio de Minas y Energía cambió el manual de funciones para que gente que no sabe nada de Minas y Energía pueda ser contratada en el ministerio. ¿Cómo es eso? Sí, señor. Bueno, pues es que la ministra no tenía nada que ver y tuvieron que cambiarlo, pero aprovecharon pues para que más personas puedan trabajar en el Ministerio de Minas y Energía. Usted ya no necesita ser ingeniero, geólogo, químico, físico. El espectro se ha ampliado. Usted puede ser antropólogo y artes liberales, filósofo, bibliotecario, biólogo, microbiólogo, literato, teólogo, arquitecto, hasta ingeniero de alimentos. Básicamente todas las profesiones caben dentro del Ministerio de Minas y Energía, pero hay mucha molestia entre las personas que están ahí. Una de las carteras más técnicas del país, de las más especializadas, para ingenieros de petróleos, para personas que tienen estudios en ingeniería ambiental, temas relacionados con minas, con energía. Pero bueno, vamos a tener literatos, profesionales en artes liberales. Y bueno, al final de cuentas, esto se hace para llenar, para darle empleo a toda esa maquinaria que le votó a Gustavo Petro, pero que cogieron de fiesta el Ministerio de Minas, ya que el de la igualdad se demorará más de un año. Que tienen unas especializaciones y que consideran que quienes deben llegar ahí son personas que saben, que sepan algo de minas y energía, no de otros temas que no tienen nada que ver con el Ministerio. Que saben de todo, menos de minas y de energía. Pues hay preocupación porque ya hay muchas personas con esos perfiles, literatos, bibliotecarios, artistas. Caramba. Ya están trabajando allá. Allá entrando al Ministerio. Imagínense que además es uno de los ministerios, pues digamos, más sensibles. De terror. En estos momentos en el país, por todo lo de la transición energética, porque allá se tratan los temas de las minas, de las exploraciones petroleras, el fracking, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo cambiaron ese manual de funciones? El 19 de agosto exactamente está el decreto. No, 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 no. Que sepan de todo, menos de minas y energía parece ser un poco la nueva política del Ministerio. Pero teníamos en Colombia un manual de minas que exigía conocimiento de esto. Sí, pero acuérdese que ni la ministra, la doctora Vélez no lo cumplía. Acuérdese que ella es filósofa. Esto es grandísimo. Lo que usted nos está contando es muy grande. Bomba. Necesitamos documentos de cómo era y cómo quedó. Eso es muy importante. Es que esto... Pues esta es la situación y veremos cómo se va ampliando esta información. Por otro lado, y como ustedes ya lo habían visto en algún momento, bueno, acá la ministra de los 10 mil billones. Un déficit creciendo en el fondo de la gasolina. Bueno, eso es algo que es un problema, es un problema que viene impactado por los altos precios que ha tenido la tasa cambiaria del dólar y tenemos que resolverlo. Tenemos en este momento ya puesta un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda porque es uno de los déficits que es realmente preocupante. Es bastante grande. Y en este momento estamos hablando de 10 mil billones. 10 mil billones. Entonces es un déficit bastante grande y tenemos que entrar a resolverlo. Bueno, en todo caso es de 10 billones aproximadamente y la realidad es que ese fondo para la estabilización de los precios, lo cual permite que en Colombia se subsidie la gasolina, pues Gustavo Petro ha dicho que no lo quiere pagar y que los colombianos tendrán que pagar gasolina como si viviéramos en Estados Unidos aproximadamente hablaríamos de 4 dólares, poco más de 4 dólares. Entonces pasaríamos de esos 9 mil, 10 mil pesos a 14 mil, posteriormente 16 mil y 18 mil. Eso sí, este es el mismo gobierno que nos dice que nos va a subir la gasolina, pero al mismo tiempo que no hay necesidad de explorar ni de explotar nuestros recursos energéticos. Luego, en todo caso, nos pondrán a pagar en el precio actual que está en el dólar. Pobre Colombia y como solución dependamos de Venezuela. Eso es lo que ha planteado el gobierno del pacto histórico. Hay que acabar con el petróleo, hay que acabar con el gas, se debe prohibir el fracking, se debe prohibir la minería, pero si no hay, pues dejemos, demos las llaves de nuestra seguridad nacional y de nuestra soberanía energética a la dictadura venezolana. Comparte este video, difúndelo en todas las redes sociales, sígueme en Instagram, en el primer comentario dejo el enlace a mi Instagram, estoy publicando allí contenido todo el día y puedes apoyar esta labor por acá a través de mi neki o aviplata o acá arriba de manera muy sencilla en mi cuenta de Patreon suscribiéndote desde tan solo 2 dólares al mes. Chao a todos, un abrazo. Que Dios proteja Colombia.